Es la realidad La que nunca he visto Por seguir tus huellas Por seguirte a mí Ya que nunca es tarde Cuando la dicha es muy buena Sigue tu camino Que aquí viro yo Pero que fueron tus errores Los que al pasar me enseñaron Y hoy arrepentido Busco lo mejor Sabor Sigue, 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 sigue tu camino ahora Y no me vengas a molestar Son los errores lo que enseñan A vivir la realidad La realidad es nacer y morir Y yo prefiero estar muerto Pero lejos de ti Son los errores lo que enseñan A vivir la realidad Por seguir tus huellas Por seguirte a ti Siempre estaba triste Y ahora soy feliz Son los errores lo que enseñan A vivir la realidad ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que no la vejo Ya son las dos y no viene Son los errores lo que enseñan A vivir la realidad Son los errores lo que enseñan Son los errores lo que enseñan A vivir la realidad Son los errores lo que enseñan Que no la vejo Que no la vejo Pawech tele체가 Pero yo sigo, sigo buscando lo mejor Mamá, yo tengo sabor Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad El amor es ciego y esa es la verdad Yo caminando contigo y tu hueso nada más Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad La realidad es nacer y morir, nacer y morir es la realidad Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Eh mamá, conmigo no puedes huarachar Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad Contigo aprendí, contigo aprendí que mucho, que mucho yo sé huarachar Son los errores lo que enseñan a vivir la realidad